A ver, espera un segundito que ya tiene que... Todo esto es la tecnología, espero que no falle. Bueno. Ahí ya estamos. Muy bien, ahí ya está saliendo en vivo. Acá ya lo estoy viendo en mi... No sé si se ve. Ahí ya estamos en vivo. Bueno. Bueno, esperamos dos minutitos más y ya para que no se corte nada. Ahí está, porque estaba en privado, ahí ya lo estoy poniendo público. Bueno, dos minutitos, Pastor, un poquito de paciencia que ya... No te preocupes, nada. Así no se pierde nada. Sí, y todo lo demás requiere también tiempo. Sí, un poco, sí, la tecnología también hay que estar actualizado y yo por ahí soy un poco... Bueno, ahí está. Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, a todo el grupo, los que siguen los estudios y los que no. Hoy tengo un privilegio de hacer una entrevista a un pastor, que para mí ha sido una gran bendición, ha sido un gran referente. Me ha sido de mucha bendición a mi vida y es un privilegio para mí principalmente. Así que, bueno, no quiero adular mucho porque a veces quedamos como muchas personas, como el ser humano, de adular. Pero, bueno, es una persona a quien respeto y admiro mucho. Y tenemos con nosotros el Pastor Boni Lozano, del Ministerio Iglesia Reformada, Pacto de Gracia de España, de Madrid. Así que, bueno, queremos saludar acá al Pastor. ¿Qué tal, Pastor Boni? Pues buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por tu cordial invitación y por permitirme dirigirme a tu grupo y poder compartir también con los hermanos, más allá de los mares, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, nuestra común fe. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la hospitalidad, por la humildad de atendernos. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas donde, con el grupo que yo tengo, siempre nos tratamos de, porque siempre me vienen con las mismas preguntas o con las mismas situaciones que tienen que ver en cuanto iglesias, sectas, sinagogas de Satanás, sana doctrina. Entonces, como que hay muchas confusiones. Entonces venimos como de un sistema religioso y nos cuesta mucho quitarnos esas cargas pesadas que nos impuso la religión, cuando el Señor nos dice que su carga es ligera de llevar. Entonces, el objetivo de esta entrevista es que nos ayude a cargar el yugo de Cristo, que es más ligero, y eso es lo que estamos intentando y lo que nos viene hablando mucho el Señor. Entonces, bueno, yo lo que le quiero preguntar primero, la primera pregunta, que esta pregunta me la hizo Karina Jiménez, de Colombia, que ya me lo había hecho esta pregunta, y es si existe el don de lenguas en la actualidad. Esto es algo que en todas las iglesias ya relacionan con el Espíritu Santo, con lenguas, con otro idioma. Podemos vivir en pecado, alegremente, pero si hablamos en lenguas, eso es lo que enseñan. Entonces, queremos ver una respuesta bíblica que nos pueda dar en cuanto a personas que nos obligan a hablar en lengua, que esa es el peso, la carga, y personas que se sienten superiores porque hablan en otro idioma. Entonces, esa es la primera pregunta, Pastor. Muy bien. Pues lo primero que hay que decir, para no equivocarnos, es que hubo un fin para los dones de revelación y de señales, como sanidades, milagros, y estos solo podían ser hechos por los apóstoles. Fueron sus señales especiales para evidenciar que eran auténticos. De hecho, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 12, nos dice, El libro de los Hechos, específicamente también, habla de que las curaciones y maravillas eran exclusivas de los apóstoles, que ahora ya no están entre nosotros, puesto que murieron. Así que en el capítulo 2 de Hechos, a partir del versículo 42, nos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que aquí hay algo específico. Un apóstol era aquel que había acompañado al Señor, lo había visto después de su resurrección, fue comisionado personalmente por él para este oficio, tenía toda la autoridad para enseñar a la Iglesia, es decir, a nosotros, y así cuando Pablo le escribe a la Iglesia de Efesón, en el capítulo 2, 20 de su carta, dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Así que necesitamos saber quiénes eran los apóstoles verdaderos, porque son ellos los que llevaban a cabo este tipo de acciones. Lo segundo que tenemos que ver en este contexto de cosas extraordinarias, es que los dones de hablar en lenguas, pues tuvieron una finalidad y tuvieron un fin. La afirmación bíblica es que hablar en lenguas fue dado por Dios como una señal para los judíos, con el propósito de evidenciar que el tiempo del Mesías profetizado había llegado. Por eso Pablo, en 1 Corintios 14, a partir del versículo 21, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, sigue diciendo Pablo, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. En otras palabras, el don de lenguas era una prueba milagrosa para los judíos, que eran muy resistentes para creer en Cristo. Así que esto se usó para convencerles de que una nueva era, la era mesiánica, había llegado y que una nueva institución llamada Iglesia, había sido establecida. De manera que las lenguas no eran para el beneficio de los judíos que habían creído, sino que era un signo de promesa y advertencia a los que no creían. Y Pablo, en ese texto que decíamos antes, estaba citando a Isaías, en el capítulo 28, versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablarán a este pueblo. De manera que Isaías profetiza la venida de Cristo y dice que el pueblo judío será abordado por aquellos con lengua de tartamudos y en extraña lengua. Las lenguas de los gentiles los desafiaron por completo. Esta fue la experiencia más humillante para el pueblo judío. Al mismo tiempo, era también una señal de que la era mesiánica traería gentiles a la Iglesia y que el Evangelio sería predicado en todas las naciones, por tanto, en otros idiomas. Algo que para los judíos, como todos sabemos, era inconcebible, porque ellos eran el pueblo elegido y no había nadie más. Cuando las promesas ya habían sido hechas a Abraham, de que en su simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que esta era una señal de un nuevo tiempo, en el que Dios derrumbaría la estructura judía y levantaría la Iglesia, con la suma de judíos, pero mucho más de gentiles. Así que llegamos a Pentecostés. En Hechos 2, a partir del versículo 9, Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los judíos fueron debidamente advertidos para que escuchasen a los profetas. Pero fuera de este acontecimiento del libro de Hechos y de 1 Corintios, entre los capítulos 12 y 14, no hay ni rastro en toda la historia de la Iglesia de que se hablasen lenguas. Este anuncio de la era de la Iglesia se llevó a cabo mientras los apóstoles vivieron y después cesó todo. La señal de la era de la Iglesia llegó, sirvió a su propósito y se acabó. El Evangelio ahora se predica en prácticamente todos los idiomas del mundo. El propósito de las lenguas, de acuerdo con la enseñanza de Pablo, se ha cumplido. Por lo tanto, el tema de las lenguas tiene ese apartado. Pero hay otra tercera cosa que tenemos que decir y es que el verdadero don de lenguas fue dado en el día de Pentecostés y por un tiempo. Y nunca se ha repetido, como decía antes, nunca se ha repetido desde entonces. El hablar en lenguas de los tiempos modernos, que se promueven muchas llamadas iglesias, por llamarle algo, nunca está referido a algún idioma humano, sino solamente se refiere a un habla ilógica y sin sentido. Nada milagroso acontece. No hay edificación. Nadie aprende nada. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, el hablar en lenguas, que quiere decir en idiomas, fue un don concedido por el Espíritu Santo con el propósito de hablar en un idioma real que los que estaban hablando no habían aprendido, con el propósito de evangelizar, para dar a conocer las Escrituras y para anunciar el Evangelio hablando del juicio de Dios y también del perdón. Pero esto no ocurre en nuestros días. El pueblo judío estaba presente en el día de Pentecostés. Muchos judíos que vivían en regiones remotas del Imperio Romano oyeron en sus propias lenguas maternas el Evangelio. Después de Pentecostés, el Espíritu concedió el don de interpretación que también se menciona en 1 Corintios 12, por el que se evidenciaba la autenticidad de ese lenguaje. Pero nada más se ha visto en los últimos 19 siglos al respecto. Hoy, aquellos que defienden hablar en lenguas siempre se dirigen a 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, fijaos cómo empieza el texto, con un condicional. Esto también se les olvida. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero aquí Pablo está hablando hipotéticamente. Está diciendo, si yo hablase la lengua de los ángeles, sin amor, eso no sería nada. Es como si yo digo, si yo fuera al sol para traer más luz y no tengo amor, nada soy. Pero esto es una hipótesis. ¿Cómo voy a ir yo al sol? Primero no tengo un vehículo y después si me acerco me quemo. Es una hipótesis. No quiere decir que vaya, sino que haciendo lo más que se podría hacer, si falta el amor, nada tiene sentido. Buscando un texto desesperadamente, los maestros pentecostales toman las palabras de Pablo como una justificación para las lenguas habladas en éxtasis, sin sentido lógico. Pero es evidente que esto es pervertir el sentido de lo que aquí está diciendo Pablo. El hablar en lenguas no ha sucedido, no ha sucedido a lo largo de toda la historia ni en ninguna parte del mundo desde los primeros días de la iglesia. Lo que ocurre hoy es que las personas que pueden ser cristianos sinceros en su deseo de hacer lo que sus líderes insisten que hagan, buscan pronunciar palabras fuera de las reglas comunes del lenguaje y hablan como Maduro, el presidente de Venezuela, habla con un pajarito pensando que habla con su antecesor. Pero esto es una barbaridad que está fuera de toda lógica. Lo que habría que preguntarse, estos que quieren hablar en lenguas, es, ¿esto honra a Dios? ¿Esto edifica a la iglesia? Porque si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, entonces la evidencia de que esto es falso queda bastante certificada. Espectacular, Váctor. Muy contundente. Bueno, yo, por ejemplo, cuando estuve en una de estas iglesias, me trataban de no espiritual, de no santo, porque no hablaba en lenguas. Y era tan grande la opresión que yo digo, de última, lasimito. Si me van a decir que soy santo, digo, lasimito. Pero no, no, un poquito de sentido común y no puedo ser tan descarado. Pero era una carga y una mochila muy pesada hasta el punto del que más gritaba. Incluso yo decía después, pero ¿cómo si dice de última el que habla en lenguas que lo hagan dos o tres por turno? Entonces yo veía todos esos desorden y cada vez me sentía inferior, que eso es lo que hacen también. Mucha euforia y esas cosas. Y esas son lo de las cargas pesadas que de entrada me costó. Me costó porque yo anhelaba, iba a todos los cultos y quería hablar en lenguas. Y estoy hablando de un hombre grande, ¿no? De un niño que era engañado, ¿no? Me enseñaban eso. Yo llegué a Cristo queriendo escuchar, queriendo hacer las cosas bien. Y claro, al no hablar en lenguas, me decían que no tenía poder, que ellos tenían mucho poder y esas cosas. Pero bueno, el tema es que me frustró mucho, me llegó a tal punto de que me sentía menos. Llego, voy a la iglesia, quiero recibir las lenguas, volvía, no recibí nada. Y peor, empezaba la semana más pecador, me sentía. Si llevas pecador, me volvía peor. Entonces, eso es lo que estoy diciendo de las cargas y el peso, que gracias a Dios con la luz de las escrituras usted nos está aclarando de una manera majestuosa. Admiro también la memoria porque yo no puedo estar recordando versículos, es algo que no tengo. Pero sí, muy contundente. También nos acaba de responder en las lenguas angelicales, que esa es otra de las preguntas que venía de la mano. Y también automáticamente nos cerró de que no existen los apóstoles modernos. Eso también es algo que podría dar simples puntos del por qué hoy un apóstol no tiene el aval de Dios para ser apóstol. ¿Me podría responder? Sí, específicamente se basa en el hecho de que los apóstoles tienen que cumplir una serie de requisitos. Es decir, fueron testigos presenciales de Cristo, tanto en su vida como en su muerte. Tuvieron que estar bajo su ministerio y tuvieron que estar explícitamente comisionados por él. Si nosotros fuéramos la iglesia católica, apostólica y romana, creeríamos en la sucesión apostólica. Por eso tienen el Papa. Pero, no sé yo si alguno aquí es católico, pero como nosotros no somos católicos y somos contrarios a casi toda la doctrina católica, pues entonces nosotros no creemos en la sucesión apostólica. Es decir, cuando los apóstoles se murieron, que fueron los únicos comisionados por Cristo para poner el fundamento de la iglesia y que nos enseñasen a la iglesia, cuando ellos murieron, se acabó el apostolado. Y el asunto de Matías, ¿cómo sería? En breves palabras, el ministerio de Matías fue porque, por ahí decimos que es antes de Hechos 2, de que fueron llenos del Espíritu Santo, el ministerio de Matías, Pablo, porque a veces hay un poco esos, o con eso, transversando esas palabras, aparecen los apóstoles modernos, pero el tema de Matías, ¿cómo sería? Pues aquí el asunto lo tenemos que, tenemos que irnos al símil de las tribus de Israel. Cuando nosotros hablamos de las tribus de Israel, siempre hablamos de las 12 tribus. Cuando hablamos de los apóstoles, siempre hablamos de 12 apóstoles. Tenemos 12 y 12, 12 y 12. Pero si uno estudia bien las escrituras, verá que no son 12 las tribus. Porque José tenía dos tribus, Efraín y Manasés. Entonces, no son 12, son 13. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, tenemos el mismo caso. Porque no solo a Matías, es Pablo. Entonces, los dos son apóstoles, tenemos 13 también. Así que la bendición que recayó sobre las 12 tribus, sobre cada uno de ellos, en el caso de José, se divide en dos. Y la bendición que cae sobre los apóstoles, en el caso de Matías, se divide también en dos. Por eso tenemos 13 en el Antiguo Testamento, 13 en el Nuevo Testamento. Pero se sobreentiende como los 12. Porque una de las tribus tiene doble bendición. Increíble, Pastor. Esto no lo tenía realmente, por eso me quedé un poquito congelado. Y una más. Dentro de los estudios de Apocalipsis, yo había visto que usted había hablado acerca del número 12. ¿Podría explicarnos un poquito el porqué del número 12, tanto como 12 apóstoles, 12 tribus, el significado del número 12? Puede tener varios significados, pero si tenemos en cuenta el número de la Deidad, que es 3, y el número de la Humanidad, que es 4, es decir, tenemos 4 puntos cardinales, y lo multiplicamos, tenemos un número que abarca el cielo y la tierra. Tenemos algo que es completo, en el sentido de que tiene la unión de lo celestial con lo terrenal. Y por lo tanto nos aglutina a todos dentro de una misma familia, de una misma especie, de una unidad. Esto es lo que significa el número 12 en la Escritura. Así por eso tenemos las 12 tribus, tenemos los 12 apóstoles, es una unidad, es un edificio, es algo que está completo, pero entre el cielo y la tierra, entre el Dios eterno y el humano. Estamos todos en... Él cuida de nosotros y nosotros servimos al Dios que nos cuida. Exactamente, perfecto. Justo ayer estábamos con el libro de Mateos y retomé nuevamente el número 12, porque aparecen 12, los 12, los 12, y obviamente ya habíamos hecho el estudio de Apocalipsis y también la misma... Pero bueno, ya que estábamos por acá cerca, quería que me reafirme nuevamente eso. Bueno, la segunda pregunta... A ver, más que nada le quiero hacer un... que entienda dónde está la confusión que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, diría. Porque en cuanto hablamos... Cuando hablamos con lo que es la Trinidad, un poco el concepto de lo que es el Padre lo tienen. El Padre en el trono, bueno, ahí. El concepto de Jesucristo lo tienen. Bueno, Jesucristo vino, murió, la pasión de Cristo y hasta ahí llega. Pero el Espíritu Santo, ahí está el problema en el sistema religioso y ahí está el problema que lo terminan enseñando como un ente que viene, que entramos en trance, que hay un poder, recibiréis poder y empiezan con muchas cosas y ahí está la confusión y ahí es donde empieza a marearnos y me incluyo, yo me pongo en ese lugar. Por eso la pregunta es ¿a qué se refiere Pablo, por ejemplo, cuando habla de estar llenos del Espíritu Santo? Porque con esa frase he visto cada cosa que mejor ni contarla ni perder el tiempo, pero sí lo que es verdaderamente estar lleno del Espíritu Santo para un hijo de Dios. Esa es la pregunta. Pues para empezar tendríamos que discernir dentro de la estructura de la Trinidad cuáles, aunque son tres personas, trabajan de una manera coordinada en el proceso de redención que es el telón de fondo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es la función del Padre, cuál es la función del Hijo y cuál es la función del Espíritu Santo? Según lo que entendemos que enseña la Escritura y así lo enseñaron los apóstoles hasta los primeros cuatro siglos de la Iglesia, después esto se reactivó en la Reforma, según lo que creemos históricamente desde la Iglesia Primitiva pasando por San Agustín, siguiendo por los Reformadores, el Dios Padre antes de la fundación del mundo ya ha llamado a su pueblo a la salvación. El Dios Hijo recibe de Dios Padre todos aquellos que Él llamó para que muera por ellos. Por eso el Señor puede decir de todos los que me diste no he perdido ninguno. Es el Padre quien le da al Hijo aquellos por los que va a morir. Y esos mismos son aquellos por los que el Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento y los trae a la vida. Así que aquí tenemos a la Trinidad funcionando cada uno desde su posición y oficio, Dios Padre llamando, Dios Hijo muriendo por todos aquellos que el Padre le dio, pero Dios Espíritu Santo llevando a cabo el nuevo nacimiento, regenerando a todos aquellos que el Padre le dio al Hijo para que vengan a la vida. Esto es la obra del Espíritu Santo por una parte. Por otra, cuando el Espíritu Santo llega al corazón del creyente es el momento de la conversión, es decir, es cuando lo trae a la vida. Ahora bien, una vez que hemos venido a la vida tenemos el deber de mantener esa vida que el Espíritu Santo nos ha dado y esto lo hacemos mediante el uso de los medios de gracia, la lectura de las escrituras, la meditación en la palabra de Dios que nos es expuesta y predicada en iglesias sanas porque si no vamos a tener un problema grave, meditar en la palabra de Dios escuchada y también, por supuesto, la necesidad de orar cada día como algo que debemos integrar en nuestra conducta. Con esto alimentamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, es decir, nos llenamos del Espíritu, es decir, que nos fortalecemos con la palabra para saber que es el Espíritu quien toma la palabra y la aplica. Si estudiamos la palabra y nos alimentamos la palabra, el Espíritu lleva a cabo su obra con poder dentro de nosotros para que tengamos una mente lógica, una mente íntegra y para que podamos actuar en medio del mundo en el que Dios nos ha puesto, sea cual sea el oficio que tengamos, pero tenemos ahí que llevar a cabo la obra que el Espíritu ya ha hecho en nosotros y es que nos ha traído a la nueva vida. Nos tiene que hacer íntegros, nos tiene que hacer personas honradas, fieles en nuestras responsabilidades, que cumplamos con el deber que tenemos delante de Dios y delante de los hombres. Esto es todo lo que hace el Espíritu Santo cuando convierte al alma y evidentemente guiándolo todo en el camino de la salud. Pero puede ocurrir que los afanes de este mundo nos alejen del uso diario que debemos hacer de los medios de gracia y al no estar atentos a los medios de gracia que deben ser usados diariamente caigamos en algún pecado y entonces lo cita el apóstol Pablo en Efesios 4.30 cuando dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención porque cuando dejamos de usar los medios de gracia Satanás está atento para ver por qué resquicio se cuela dentro de nuestra vida nuestro engañoso corazón también participa de una manera activa y nos engaña seduciéndonos y el mundo en el que estamos pues ya os podéis imaginar cómo es el mundo en el que estamos que nos engañan por todos sitios y con todo lo que dicen por lo tanto se nos da una advertencia severa para que no contristemos al Espíritu Santo el apóstol Pablo también en primera de Tesalonicenses 5.19 no apaguéis al Espíritu está hablando específicamente de cómo tenemos que alimentar al Espíritu que está dentro de nosotros ya hemos sido salvados pero esto tiene que hacerse crecer tenemos que seguir alimentando todo lo que el Espíritu ha hecho en nosotros y conforme nos envolvamos en los medios de gracia es una de las cosas que diariamente tenemos que llevar a cabo en ese mismo sentido alimentamos al Espíritu y hacemos que el Espíritu sea fuerte en nosotros porque el Espíritu no trabaja en un contexto de vagos es decir si somos unos vagos el Espíritu no trabaja el Espíritu trabaja tomando la palabra y aplicándola pero quien espera una obra milagrosa el Espíritu ya hace una obra milagrosa trayéndonos a la vida pero ahora nos toca a nosotros totalmente totalmente o sea el proceso de santificación y hay un hay algo que en el sistema religioso por ejemplo donde nos toca vivir la gran mayoría de mis hermanos siempre hablamos de lo mismo esto de la presencia del Espíritu Santo que obviamente lo llaman a que pasan adelante a una iglesia oran todos ponen las manos en la cabeza empiezan a pasar muchas series de cosas sobrenaturales según ellos desmayarse caerse y del lado de los ministros o más llamado pastores no sé cómo decirlo empiezan a pedir y esta es otra pregunta acerca de una doble unción del Espíritu Santo esto es algo muy común en Argentina yo no sé si por ahí en un país por ahí desarrollado como nos deben ver como pero piden acerca de la doble unción del Espíritu Santo y se basan con Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9 donde Eliseo le pide una doble porción a Elías en esa situación que antes de despedirse y un poquito que nos explique eso no a ver obviamente no vamos a estar viendo todas las herejías y empezara porque mejor es mirar el billete verdadero eso lo aprendió usted también y por eso basarnos en Reyes que quiso decir para no irnos a todo pasear por todas las herejías que hay esa sería que me interprete ese pasaje para contrarrestar esto de la doble unción del Espíritu Santo que ya es ilógico que pedir doble unción es como no sé no me entra en la cabeza no me entraba en ese momento tampoco pero esa es la pregunta aquí puede tener un matiz especial y es que la obra que hace el Espíritu Santo es la de regenerar el Señor cuando está hablando en Juan 16-8 dice que cuando el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio esto es la obra del Espíritu Santo convencernos de pecado esa es su obra especial y en eso está trabajando continuamente y por eso trae a los pecadores a la salvación oramos para que el Espíritu Santo convierta el alma y también sabemos más que de sobra por la enseñanza misma de la escritura que fue el Espíritu Santo quien escribió las sagradas escrituras quien nos ha dado las sagradas escrituras es una obra del Espíritu Santo ahora bien como en el caso que estabas comentando acerca de Elías y Eliseo alguno de ellos necesitaría el Espíritu Santo para la salvación pues evidentemente no porque eran creyentes ahora para el oficio concreto que Elías tenía que desarrollar no necesitaría una capacitación especial del Espíritu Santo exclusivamente para la obra que tenía que desarrollar como profeta de Israel pero esto es un asunto que tiene que ver únicamente con aquellos que en el pasado ya cuando las escrituras no estaban completas iban a desarrollar un oficio especial enviados por Dios para cumplir un propósito también específico como pudieron ser los profetas o como pudieron ser los apóstoles pero nadie más son el asunto fundamental aquí es sobre quién está fundada la iglesia y la escritura nos dice que está fundada sobre los profetas sobre los apóstoles siendo la principal piedra del ángulo Cristo ellos evidentemente pudieron tener una doble unción del espíritu en el sentido de que les capacitase para la obra porque son los apóstoles que nos enseñan son los apóstoles quienes nos explican las profecías ellos nos hablan del Antiguo Testamento cuando los apóstoles toman las escrituras y nos hablan de las escrituras todos se están refiriendo al Antiguo Testamento ellos nos abren las escrituras nos las explican y el Nuevo Testamento viene a ser la explicación del Antiguo por lo tanto claro que podían recibir claro que podían necesitar una doble unción del espíritu en el sentido de una capacitación para cumplir su misión no para ser salvos no para tener un poder extraordinario y hacer de Superman no, no, no todo va enfocado a la iglesia cómo podemos tener un mayor conocimiento de Dios un sentido más profundo de las escrituras cómo entrar con rigor a lo que nos están enseñando y cómo aprender necesitamos a los profetas necesitamos a los apóstoles necesitamos a Cristo necesitamos de su espíritu que nos abra el entendimiento pero esa doble unción solo tuvo que ver con los profetas y apóstoles nadie más sí, totalmente pasa que termina siendo muy rebuscado para justificar ciertos actos en el sistema religioso eso es lo que pero bueno está bueno aclararlo otro punto que me viene a la cabeza ¿hay alguna evidencia de desmayos? porque esto también es algo que los que se desmayan dicen que es por el poder de Dios es tan grande el Espíritu Santo que se desmayan ¿hay alguna evidencia bíblica en cuanto a este acto? no quiero entrar en ver todo porque no terminaríamos más pero esto es algo que es muy común es más el que no se desmaya no sé los van a esa es la situación por lo menos donde me toca vivir desmayos la única evidencia bíblica que tenemos no sé si de desmayo es aquel que estaba escuchando a Pablo que se alargó durante muchas horas por la noche y se cayó y se mató y Pablo lo resucitó esa es la única evidencia bíblica que tenemos de desmayo y creo que no era desmayo era ya cansancio porque estaba Pablo hablando durante muchas horas pero a lo largo de la historia de la iglesia no ha habido nada de esto ahora bien si nos vamos a las religiones paganas dentro de las tribus tanto orientales como de Hispanoamérica en la religión primitiva sí que encontramos cosas de estas lo cual nos sorprende bastante es decir de qué manera las iglesias de hoy están adoptando muchos de los asuntos de las religiones paganas para integrarlos dentro de la cristiana y que todo parezca cristiano que es exactamente lo mismo que hizo la iglesia católica cuando asumió de la noche a la mañana que cuando el imperio romano asumió de la noche a la mañana que se convirtía en al catolicismo con lo cual cogieron una estatua de Neptuno le pusieron una capa y era San Pedro ya está todo arreglado con lo cual no hubo una conversión hubo una readaptación de los nombres igual que pasó de Grecia a Roma de Roma al catolicismo totalmente en Argentina está como pegando muy fuerte lo que es el movimiento volvieron los judaizantes es como que todas las iglesias están danzando danzando y obviamente claro porque si el salmo 149 nos dice que dancemos con banderos y danza bueno ahí están danzando y bueno suman tocan el shofar he visto iglesias que sacan un shofar que hacen con estas cosas y bueno es más de lo que usted está diciendo porque el problema es que a ella se mezcla con Biblia porque sacan fundamento y todo fuera de contexto ¿qué respuesta me podría dar a mis hermanos que están un poquito turbados con estas cosas de toda esta carga religiosa toda esta parafernalia que estamos viviendo y cuesta cuesta porque a veces uno con el temor de Dios de querer servir hasta nos adaptamos al hombre eso es lo que pero bueno la pregunta sería con esto con danza shofar todo lo que son estas parafernalias de que mis hermanos puedan lo que están escuchando que puedan descansar en que no necesitamos estas estas estrategias de humanas esa es la pregunta más o menos me voy a extender un poquito quizá muchas de las iglesias de nuestros días bueno repito que se llaman iglesias porque en la entrada pone un rótulo que identifica iglesia y uno asume que porque el rótulo está ahí lo que hay dentro es una iglesia yo entré confiadamente en una iglesia así así me fue pero muchas de ellas la gran mayoría de ellas están dentro del campo del sensacionalismo es decir si hacemos una comparativa en vez de estudiar una materia en un libro de matemáticas por ejemplo imaginémonos que entramos a una clase donde se están leyendo las revistas del corazón o en vez de asistir a una clase de medicina con todo lo que esto supone de precisión y de rigor para que cojas un bisturí y cortes con precisión para quitar el mal pues en vez de dar medicina hay tres payasos y dos tocando la guitarra y por eso decía si en la entrada de este círculo el rótulo indica que se dan clases de medicina pues las personas interesadas en ese ámbito en esa materia creerán que están siendo formadas e instruidas en medicina cuando realmente están perdiendo el tiempo viendo a tres payasos desde luego yo no me pondría en manos de uno de esos estudiantes para que me realizase alguna operación porque tendría la absoluta seguridad de que me voy al otro barrio una de las preguntas que suelo hacer cuando empezamos con cuando empiezo a indagar sobre personas que están en este tipo de entornos es si conoce la ley de dios porque claro casi todo el mundo dice que es cristiano y que es creyente entonces yo le digo y conoces la ley de dios puedes enumerar los diez mandamientos porque si alguno de los que nos están escuchando es seguidor de algún equipo de fútbol no sé cuáles son los que están allí en argentina el boca junior o alguno de estos seguramente si alguno de los aficionados le preguntamos si sabe cuál es la alineación de su equipo se la sabe de memoria incluso se sabe la de hace cinco años y la de hace diez de memoria ahora si le preguntamos a un cristiano si puede enumerar los diez mandamientos estoy bastante seguro de que no puede y si le pregunto cuál es el primer mandamiento en el noventa por ciento de los casos va a decir que es amarás a dios sobre todas las cosas lo cual demuestra que está en una iglesia falsa y que está en una completa ignorancia porque ese no es el primer mandamiento curiosamente la propaganda de la iglesia de roma que ha quitado uno de los mandamientos el segundo que tiene que ver con la idolatría los ha modificado para poner en primer lugar amarás a dios sobre todas las cosas pero eso es en la iglesia católica que ha pervertido los mandamientos para salirse con la suya pero un cristiano evangélico debería saber cuál es la ley de dios y esto solamente por una razón si no sabes cuál es la ley de dios de qué pecado te vas a arrepentir es bastante sencillo si pecado es transcesión de la ley y no sabes cuál es la ley de qué te vas a arrepentir cuando vayas a confesar tus pecados delante del señor te vas a arrepentir de acuerdo a lo que la sociedad en la que vive considera que es pecado o cuál es tu baremo para pedirle perdón al señor para arrepentirte y para que él te perdone cuál sería el baremo uno de los mandamientos más violados es el cuarto que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo no harás en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu criado ni tu buey porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo día reposo por tanto no puedes hacer nada en el día de reposo que quede fuera del tema de la adoración a Dios ¿qué es lo que le pasa a los creyentes de nuestra época que pasan por alto por completo el mandamiento número cuatro entonces cuando están buscando el arrepentimiento cuando dicen servir a Dios cuando muestran tanta deferencia hacia si hay que hablar en lenguas o hay que hablar en lenguaje angelical o hay que tirarse por el suelo o hacer saltos de los danzarines de no sé dónde primero no se han puesto a pensar qué es lo que Dios demanda en su ley de ellos para que le obedezcan porque el Señor dice el que me ama mi palabra guardará el que me ama guarda mis mandamientos y cómo es posible que el pueblo creyente no sepa cuáles son los mandamientos cómo es posible que no los sepa enumerar cómo es posible que los tenga alterados y cómo es posible que viole a rajatabla el cuarto porque está no está dentro de la ley ceremonial está dentro de la ley moral por los diez mandamientos seremos juzgados todos los hombres cuál es la respuesta que el creyente da a estos mandamientos esto es algo que cada uno se debería preguntar y que tampoco sería dos horitas en la iglesia porque a veces decimos guardo el cuarto guardarás el día de reposo y bueno como fui dos horitas a la iglesia ya me salvé es un poco lo que es como una obligación también solamente pero por dos horitas ya nos ganamos el cielo y lo he hecho porque yo también lo he hecho y creía que con eso estaba ya cubría el mandamiento pero la estructura del mandamiento es clara porque dice acuérdate del día de reposo es el día el día tampoco empieza a las doce de la noche y termina a las doce de la noche hay que ser un poco amplio en este tema porque hay que tener en cuenta que cuando se dan los mandamientos solamente repercutían al pueblo de Israel pero cuando el evangelio se anuncia hasta el último de la tierra ya tenemos diferentes rangos horarios y las diferencias entre países pueden ser cambiables en el sentido de que cuando aquí este noche y este día o al revés el asunto es que tenemos que guardar el día del señor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos más o menos esa es la idea y por lo tanto hay cosas que hacer en el día del señor una de ellas es ir a adorar a Dios juntamente con nuestros hermanos en el culto dominical pero luego también hay otras muchas cosas que hacer hay que hacer obras caritativas obras de piedad hay que instruir a nuestros hijos hay que volver a repasar el sermón hay que meditar en lo que hemos escuchado en la iglesia y hay que participar también en algunas cosas con nuestros hermanos muchas cosas hay que tener en cuenta con el día del señor así es no sé si me he ido de la pregunta porque ya no me acuerdo de la pregunta no, no, no es que me encanta porque bueno si bien la pregunta fue un poco disparadora con las cosas que se han introducido en la iglesia como danzas etcétera pero está bueno porque vamos a la palabra y vemos que si partimos de los diez mandamientos están más entretenidos haciendo otras cosas que con los mandamientos por eso me gusta que estamos viendo el billete verdadero y no todos los billetes falsos que esa es la idea porque si no estaríamos haríamos muchos serían muchas horas porque no terminaríamos más con las con las ridiculeces que hacen pero yo para que mis hermanos queden tranquilos con estas cargas religiosas otra pregunta mi hermano Cristian Jiménez de Misiones me había hecho una pregunta ¿cómo diferenciar los cánticos espirituales de las canciones emocionales? porque hoy está muy de moda en todas las iglesias están sonando grupos de moda cantantes famosos que tienen discos de platino y que cantan una melodía y como lloramos listo esto es de Dios entonces y bueno después hay una serie de palabras que también que vienen con esto que le quería preguntar pero en base a esto y también que me lo pueda dividir en el culto público y en los seis días de la semana ahí está el tema porque a mí lo que me preocupa es en el culto público ¿cómo diferenciar una alabanza espiritual de una emocional o comercial o eso? porque a veces no tenemos a veces creemos que por escuchar a ciertos músicos ya es de Dios y ya estoy adorando y ya y hay una gran confusión y a eso es lo que quiero que se nos puede aclarar un poco cómo podemos llegar a desarrollar lo que es la alabanza porque es algo que no lo tenemos desarrollado sinceramente porque bueno esa es la pregunta si se entendió totalmente como sabéis muchas iglesias entienden que para atraer a las personas a sus reuniones pues hay que usar canciones contemporáneas porque las usa todo el mundo y esto parece que atrae es decir la iglesia entre comillas el título se deja arrastrar por la moda del momento por la moda social en este caso es la moda musical y sea lo que sea que haga la moda musical a aquello viene a la iglesia es decir si estuvieran cantando boca abajo y con los pies para arriba como sería la moda afuera es exactamente lo que harían en la iglesia esto implica que desde luego rompe completamente con el contexto que requiere el culto de adoración público en España tenemos un rey si yo fuera a visitar al rey y tuviera audiencia con el rey desde luego no empezaría a dar saltos brincos cantar con la guitarra eléctrica y hacer allí todo tipo de movimientos estratosféricos para un entorno donde estoy siendo recibido en audiencia el asunto del día del señor cuando somos convocados a la adoración pública tiene el mismo concepto es decir es un día de fiesta solemne y adorar vamos a adorar a Dios es lo que todos decimos pero adorar significa postrarse reverentemente de manera que solamente con definir lo que es la palabra adoración y lo que eso implica barre por completo todo tipo de instrumentos musicales saltimbankis y todo lo que se hace de solos coros y de no sé qué más que intervienen en lo que supuestamente para ellos es la adoración pero que con eso Dios no está siendo adorado está siendo ofendido ahora que a la gente que va allí se divierte le entretiene y le gusta eso es una cosa otra cosa es que eso sea lo que Dios ha establecido para la iglesia así que con el pretexto de que es que así viene más gente pues entonces se eliminan los himnos y la adoración bíblica con el pretexto de que esta música nueva es lo que más le gusta a la gente y la música otra solemne reverente es anticuada y esto es que no atrae a nadie pero claro si yo si alguno de vosotros vamos a una audiencia real desde luego allí no no lo vamos a pasar divertido ni vamos a partirnos de risa ni vamos a tomar cócteles entre medias no aquello es una 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 situación solemne a la que hemos sido convocados que es lo que nosotros somos somos convocados cuando vamos a adorar al día del señor en el día que él ha establecido por eso ha fijado él el primer día de la semana desde la era apostólica que es lo que nos enseñan los apóstoles este tipo de adoración un poco más extraña surgió especialmente en los años 60 en Estados Unidos cuando muchos hippies supuestamente se hicieron cristianos por ahí viene gran parte de este movimiento estratosférico querían adorar a Dios con los mismos métodos que usaban cuando se juntaban ellos para cantar y divertirse mientras fumaban droga y ahora cambiaban un poco de la letra también seguían más o menos vistiendo de la misma manera pero claro qué bonito es el amor y aquí todo es el amor y qué bien no lo pasamos sobre todo porque estaban fumados así que no nos extraña que eso pasaran bien no importa que sea una profanación lo que estén haciendo pero no harán nada por mover las cosas para adaptarse a lo que enseña la escritura porque para empezar ya hemos dicho que los 10 mandamientos no se lo saben el resto de doctrinas que enseña la escritura muchísimo menos todo queda en un ambiente más o menos nebuloso en el que con el supuesto amor y que todos estemos a gusto parece que eso vale por todo pero vamos si tú al ministerio de hacienda que imagino que se llama igual allí en en Argentina pretendes ir con cosas psicodélicas y no ceñirte a lo estricto del material económico del que estamos tratando si tú intentas hacer otra cosa distinta a lo que hacienda te está pidiendo vas a acabar en la cárcel ¿por qué los que se llaman cristianos piensan que todo lo que están haciendo porque a ellos les gusta es lo que Dios está demandando de ellos cuando es completamente falso y lo es porque para empezar no conocen las escrituras la aborrecen por completo la alabanza de estos hippies que se ha ido extendiendo consistía en una línea de texto que se repetía hasta el aburrimiento que no sé si os suena familiar o bien otros textos que son más indicados para niños que para personas adultas y con entendimiento por ejemplo me acuerdo de una que decía él me levantará él me levantará él me levantará así es el señor esto se repite 27 millones de veces cuando uno analiza estos este tipo de música puede ver rápidamente que aquí no hay confesión de pecado no hay reconocimiento de la gloria de Dios no se tocan temas doctrinales es una admiración es una adoración donde la gente en torno a los ojos se balancea como si estuviera en trance algunos saltan otros se dan la mano como los hippies debido a las drogas estaban acostumbrados a esto fue exactamente lo que esto también se empezó a introducir en la iglesia ya con diversas variantes porque ya se ha asumido todo lo que el mundo que nos rodea hace es decir el mundo que nos rodea hace un espectáculo de luces sonido color pues eso es lo que tenemos en la iglesia pero si el mundo que nos rodea hiciera exactamente lo contrario eso también lo tendríamos en la iglesia entonces cuál es la verdad que estamos defendiendo que dependiendo del momento y de la época historia en la que vivamos así se adora a Dios de una manera u otra cuando Dios dice que es el mismo hoy ayer y por los siglos y Dios establece cómo debe ser adorado Dios dice que debe ser adorado en espíritu y en verdad pero este enfoque psicodélico avanzó rápidamente y se unió con otros que querían música cristiana con el ritmo mundano sobre todo la intención que ellos tenían es para atraer a gente a la iglesia claro en la iglesia donde yo nací ocurrió una cosa bastante curiosa y es que un domingo se llenó la iglesia y lo decían tan ufanos se llenó la iglesia porque ese domingo creo que fue hace 8 años en un campeonato mundial de fútbol jugaba España contra no sé quién no me gusta el fútbol por lo tanto no sé quién jugaba con quién pero sí sé que jugaba España esto es en la iglesia de donde yo nací que a los 18 años vine a vivir a Madrid y entonces por la tarde empecé a tener un culto de adoración para atraer a la gente que conociera la iglesia pusieron una pantalla gigante para proyectar el partido de España contra no sé quién evidentemente la iglesia se llenó pero se puede ser más profano y blasfemo y se quedaron tan contentos y tan tranquilos y encima se jactan sí sí y encima presumiendo de que la iglesia se había llenado así que esto es lo que tenemos en el contexto de la iglesia música que es una mezcla de hippies con cristianismo mundano que se incorpora también dentro del movimiento carismático y pentecostal hacen ahí una suma de todo desde luego copian las actualizaciones del mundo en cuanto a qué imagen vamos a dar y esto es lo que inmediatamente se proyecta desde las iglesias pero las iglesias de tipo carismático y pentecostal y ya muchas bautistas carecen en general de doctrina sólida huyen de una reflexión profunda del evangelio no prestan ni la más mínima atención a la ley de Dios pasan por alto cualquier tipo de enseñanza que requiera disciplina desde luego no aceptan las enseñanzas bíblicas más bien lo que vemos es que se dejan llevar por la moda social y que se adaptan a cada época por eso tenemos ya iglesias con gente guay con da igual lo que seas da igual como vistas da igual que te hayas divorciado 17 veces da igual que convivas con otra mujer bueno por convivir con otra mujer le cortaron a Juan el Bautista a la cabeza hoy no pasaría esto ni por asomo porque los mismos pastores bueno todos somos humanos dirán y en fin cuánto ofrenda esta gente pues lo dejamos que siga así porque también influye en la ofrenda y yo recibo mi salario de la ofrenda así que bueno no vamos a inquietar mucho a toda esta gente como en todas aquellas cosas que Dios ha dejado establecidas en su palabra debemos recordar un principio general y es que el intelecto debe guiar al corazón y no el corazón al intelecto es decir quien manda en la mente no el deseo y en la alabanza debemos mantener el mismo criterio la música debe quedar sometida a la letra no al revés porque entonces las emociones se desbordan y no aparece el conocimiento que debe dirigir la alabanza sino que hay un frenesí loco por el ritmo no importa tanto lo que estés cantando porque como he citado antes se repite hasta el aburrimiento una frase sino como lo cantes lo bien que te sientas cuando lo cantas el asunto cuando esto ocurre es estás adorando a Dios o te estás satisfaciendo a ti mismo porque parece y que en todo el sentido de que te estás satisfaciendo a ti mismo por lo tanto le estás robando la gloria a Dios y Dios es un Dios celoso que esto no lo pasa por alto le está igual y luego se quejan de cómo es su vida de cómo es su país de qué malo es el gobierno pero ahí lo tenemos la escritura nos muestra que debemos cantar a Dios con conocimiento sabiendo lo que estamos cantando porque la música en sí misma no edifica edifica el contenido de lo que estamos cantando la música no alaba a Dios sino lo que cantamos es lo que alaba a Dios y a la vez tenemos que decir que estos himnos deben ser cantados con júbilo y con regocijo con alegría tenemos que cantar a Dios Dios no se deleita en que toquemos instrumentos musicales Dios se deleita en qué es lo que estamos cantando cómo estamos reconociendo su grandeza su misericordia su perdón su gracia por habernos salvado lo que vemos en las escrituras es que nos reunimos para traer nuestros sacrificios espirituales a Dios esto es algo que todos los creyentes deberían recordar y que casi todos se olvidan que el domingo igual que los sacerdotes iban con sus sacrificios espirituales nosotros tenemos que llevar nuestros sacrificios espirituales y los sacrificios espirituales requieren tiempo de preparación y cuando llegamos debe haber un tiempo de meditación y el culto debe ser solemne y reverente por lo menos esto es lo que enseña la escritura en la adoración debemos ser edificados y la adoración incluye los himnos que deben tener un alto contenido teológico porque adoramos a Dios en la adoración se incluyen las oraciones en la adoración se incluyen las ofrendas en la adoración se incluye la santa cena en la adoración se incluye la lectura de las escrituras y el punto culminante de la adoración es la predicación ahí recibimos de Dios lo que antes hemos traído hemos traído sacrificios espirituales a Dios y Él nos responde a través de la escritura el propósito de que la iglesia se reúna en este día señalado y apartado por Dios es que la verdad revelada pueda ser claramente expuesta al predicar al orar al leer y al cantar en todo eso la verdad tiene que ser comunicada porque necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios y nos nutrimos en todos esos ámbitos así que la música que empleamos para acompañar nuestros cantos debe servir al cumplimiento de este propósito los instrumentos musicales no son el fin sino un medio me ayuda a unificar el ritmo me ayuda en el tono para que pueda cantar mejor a mi Dios pero no puede ni debe ocupar un lugar principal en la iglesia el lugar principal lo ocupa la iglesia cantando a Dios llevando sus corazones alegres y agradecidos cantando con conocimiento al Dios salvador esto es lo que implica una adoración correcta cantando correctamente en el contexto del día del Señor en la iglesia por supuesto todos los cantantes que han salido de diversas categorías pues si con ellos si con ellos pretenden un fin económico pues cada uno que llegue a sus propias conclusiones totalmente y en cuanto el tipo de cosas que se alejan de la adoración reverente a Dios pues también hay que pensárselo totalmente de excelencia pastor y en los seis días de la semana porque un poquito ahí que está claro en la iglesia que es lo que más nos importa porque cuando hay temor de Dios lo que menos queremos es deshonrar o hacer un culto pagano pero en los seis días de la semana porque hay donde se mezcla en el hombre entonces porque ahí ya estamos hablando de los medios privados de gracia ¿cómo sería el rol de la adoración en el culto en este medio de gracia privado? pues tiene que ver con cuando que entremos a nuestro lugar privado a nuestra habitación a nuestro cuarto y estemos a solas con el Señor tenemos que apartar un tiempo privado a solas con el Señor para leer su palabra para meditar en lo que hemos escuchado el domingo si es que estamos en una iglesia sana o si hemos escuchado un sermón que nos edifique y para orar al Señor evidentemente cantarlo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar pero también qué tipo de música estamos utilizando cuando cantamos estamos utilizando una música que nos edifica a nosotros y honra al Señor porque es lo que tenemos que buscar no estamos exentos de no honrar al Señor porque ya no estamos congregados en la iglesia juntamente con nuestros hermanos sino que también tenemos que honrar al Señor cuando estamos cantando nosotros solos o es que eso deja de ser una adoración a Dios o es que Dios dice bueno puedes cantar lo que quieras y como quieras porque como no estás en la iglesia esto es más permisivo realmente no es así hay una liturgia más estricta en la iglesia porque tiene que ser todo coordinado y llevar a toda la congregación a la adoración pero en mi situación particular yo también tengo que tener en cuenta el no destrizarme por senderos que son peligrosos y que pueden atentar contra el honor de Dios tenemos muchísimos himnos que hablan de la gloria y del honor de Dios y que tienen un alto contenido teológico me tengo que ocupar de centrarme y de derivarme hacia esos himnos que realmente honran a Dios y alaban su nombre también espectacular pastor una pregunta que también saliendo un poco de lo que es en el medio de la alabanza que insisto con que está muy mal utilizado pero bueno quedó muy claro con excelencia hay algo que nos perturba a todos los que venimos del sistema religioso donde nos enseñan nos enseñan que existe una cobertura espiritual de parte del pastor y que puede tener un dominio sobre los creyentes hasta tal punto de que si no estamos bajo esa cobertura hay maldición estamos en rebelión y esto acerca de el hombre tiene esta cobertura con el hombre esa es la la pregunta porque con esto dominan y hay lavados de cerebros esto es lo que y esto es lo que más causa porque a ver yo entiendo de que una vez que estamos en una iglesia y decidimos ser integrar una iglesia y congregar obviamente que hay que sujetarse a un pastor pero ahí está lo diferente de que hay una cobertura como hoy están enseñando mucho esto de que hay pastores con cierta cobertura y que hay que estar sujetos a ellos esa es la y bueno yo quiero ver la respuesta bíblica en base a si es verdadero esto o falso bueno lo que está en la escritura es que el único dueño de la conciencia es Dios los demás le tenemos a Dios la sumisión de nuestra conciencia dentro de la estructura de una sociedad Dios ha establecido a los padres como cabeza del hogar ha establecido a los pastores como dirigentes de la iglesia ha establecido al presidente del gobierno para dirigir el país en función de su cargo y limitado a su ámbito de actuación ellos tienen la autoridad limitado a su cargo y en su ámbito de actuación ahora un pastor no puede imponer su criterio subjetivo sobre decisiones acciones o cuestiones de sus ovejas que entran fuera del rango especial al que la escritura le llama la escritura nos llama a los pastores a cuidar de la salud espiritual de nuestras ovejas evidentemente si vemos que nuestras ovejas están yendo por un camino pecaminoso y que atentan gravemente contra uno de los mandamientos pues por supuesto que le tenemos que llamar la atención pero esa llamada de atención también se la podría hacer cualquier hermano para reconducir a su hermano y que no vaya por el camino del error y del pecado pero otra cosa es intromisión en las actividades en las funciones o en lo que cada hermano tenga que desarrollar en su ámbito de competencia sea donde sea que esté en ese sentido el pastor no tiene ninguna autoridad el pastor tiene autoridad en la iglesia para que los cultos de oración sean correctos para que la enseñanza sea rigurosa y precisa para que haya unidad para que haya un mismo sentir para ganarse el respeto ganarse el respeto no imponerse sino ganarse el respeto de los miembros de su iglesia pero todo esto lo tiene que hacer con un tacto extraordinario porque en ningún caso nadie le puede acusar de que se ha entrometido en su vida de que le ha impuesto algo a su vida o que ha hecho algo indebido tomando parte o inmiscuyéndose en asuntos que no son de su competencia como un pastor le puede decir a un hermano si puede tomar este trabajo u otro cuando los dos son lícitos será una cuestión del hermano como un pastor le puede decir a un hermano si se tiene que comprar este tipo de casa o la otra eso es un asunto que entra dentro de la competencia y de la conciencia de cada uno donde quiere vivir qué vehículo se quiere comprar en qué trabajo lícito quiere trabajar siempre y cuando el trabajo no afecte al día del señor y no interrumpa la actividad normal de educación en la instrucción cristiana de la familia si hay algo que atente contra los principios del evangelio o contra la vida espiritual de alguno que dependa de ese hermano al que el pastor le va a llamar la atención pues evidentemente le tiene que llamar la atención pero si no el único dueño de la conciencia es Dios el pastor tiene su responsabilidad limitada no puede hacer lo que quiera donde quiera y cuando quiera exactamente y además debes saber que sobre todo esto le va a juzgar Dios o sea que que se tome muy en serio su trabajo totalmente totalmente pero ya te digo que si se ocupa en preparar bien el alimento espiritual para sus ovejas no le va a quedar tiempo para entrometerse en lo ajeno totalmente totalmente muy bien pastor de excelencia con mucha muy contundente las respuestas tengo una pregunta que también perdón si estoy excediendo o no sé el tiempo pero bueno hasta las 3 de la madrugada en España podemos no tampoco queremos abusar de su amabilidad hay algo que perturba mucho a los cristianos y que principalmente a los que tienen temor de Dios y muchas veces hay mucha confusión y tienen problemas cuando hablan acerca de tengo miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo el problema es que muchas veces acá se pregunta que es blasfemar contra el Espíritu Santo y algunos por ahí te dicen no yo cuando hablo en lengua si vos te reís estás blasfemando contra el Espíritu Santo si yo me desmayo y hago el ridículo y vos te burlas estás blasfemando contra el Espíritu Santo pero y ahí es donde está el temor donde que es realmente porque encima dicen si no hay perdón y la gente es como que queda muy shockeada los que tienen temor de Dios entonces me gustaría que le pueda aclarar a mis hermanos acerca de de qué manera se puede blasfemar contra el Espíritu Santo esa es la pregunta como siempre tenemos que irnos a las escrituras para ver qué es lo que la escritura enseña al respecto el problema extraordinario que nos encontramos en la cristiandad es que se llega a elucuraciones por la propia inercia del ser humano respecto a lo que se le ocurre pero es que nosotros los creyentes tenemos la escritura parece ser que muchos no se han dado cuenta pero resulta que sí el señor dice en Mateo 12 31 por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada y por lo tanto el señor nos dice que hay perdón para toda rebelión para todo desafío contra el Espíritu contra el Espíritu Santo o contra Cristo por eso el mismo señor dice en otro texto quien quiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado porque si qué diferencia hay entre uno y otro si son personas de la Trinidad por ejemplo cómo podría haber sido perdonado Pedro por su pecado y cómo podría haber sido restaurado porque Pedro juró con maldición que no conocía que no conocía a Cristo cómo podría haber sido perdonado habiendo jurado con maldición que no le conocía y cómo podría haber sido perdonado Pablo él se llama se llama el mayor de los pecadores porque persiguió la iglesia de Dios o sea el trabajo que hizo Pablo para destruir a la iglesia es como si fuera un terrorista soy el mayor de los pecadores cómo podría haber sido perdonado Pablo la gente suele decir que blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar contra el Espíritu Santo y entonces no hay perdón así que queda la pregunta cómo se puede entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo sea imperdonable en cuanto a otros pecados no importa qué horribles o atroces sean siempre hay perdón hay perdón para el pecado de David en cuanto a su adulterio hay perdón en cuanto al pecado de David en cuanto al asesinato de la mujer con la que adulteró hay perdón para los pecados de la mujer samaritana que tenía cinco maridos hay perdón para la vida completamente disipada del hijo pródigo hay perdón y perdón y perdón en las escrituras para todos los pecados que ahí se mencionan pero para aquel que hable contra el Espíritu Santo no hay perdón ¿por qué no? pues aquí tenemos que ver en qué contexto está hablando el Señor si no leemos el contexto y cogemos solamente el texto fuera de su contexto lo que dicen los teólogos es que estamos elaborando un pretexto para decir lo que nos dé la gana y por lo tanto atornillarte según mi antojo así que vamos a ver en qué contexto está hablando el Señor lo que aparece en este contexto de Mateo 12 es que los fariseos están atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo está llevando a cabo a través de Cristo porque en el versículo 22 de este capítulo 12 se nos dice que fue traído a él a un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía ¿será este aquel hijo de David? así que frente a esta situación que se había dado los fariseos retuercen lo que allí estaban todos viendo de forma intencionada porque es que querían acabar con Cristo como fuera y a pesar de todas las evidencias en sentido contrario que estaban viendo un milagro bastante sorprendente afirman que Cristo está expulsando demonios por el poder de Belzebú es decir de Satanás porque el versículo 24 dice que los fariseos al oírlo decían este no echa fuera los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios así que aquí se desprende que estos hombres estaban progresando en el pecado contra la obra que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo por medio de Cristo estaban atentando contra la obra de Cristo entre los fariseos solo encontramos este nivel de perversión por atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás es Satanás quien está haciendo esa obra es lo que los fariseos dicen así que aquí tenemos un endurecimiento del corazón a propósito hay intencionalidad están pervirtiendo el sentido y están acusando al Espíritu Santo de actuar como Satanás es decir están diciendo que es Satanás el Espíritu Santo en lugar de de ser consecuentes con lo que están viendo en lugar de confesar su pecado y reconocer lo que allí está ocurriendo lo que hay es una conspiración contra Cristo así que por medio de su insensibilidad ellos están condenando a sí mismos el pecado de ellos es imperdonable porque no quieren caminar por el sendero del perdón no quieren reconocer la obra del Espíritu Santo de la cual ya hablaba el Antiguo Testamento en bastantes textos no quieren reconocer esa obra no quieren reconocer las profecías no quieren reconocer a Cristo y la obra que Cristo hace por el poder del Espíritu la niegan en redondo y no solamente la niegan que es aquí donde viene el asunto no es que la niegan es que la atribuyen a Satanás así que hay esperanza para un ladrón hay esperanza para un adúltero y hay esperanza para un asesino pero no hay esperanza para alguien que atribuye las obras del Espíritu Santo a Satanás el mensaje del Evangelio podría hacer exclamar a esta gente sé propicio a mi pecador pero cuando una persona se endurece hasta tal punto que ha determinado no prestar ninguna atención a todas las evidencias del Espíritu cuando lleva a cabo su extraordinaria obra ni siquiera escucha su voz lo que hace es ponerse a sí mismo en el camino de la perdición ha cometido un pecado de muerte el apóstol Juan en su primera carta capítulo 5 versículo 16 nos dice si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte porque hay un pecado de muerte que es este atribuir al Espíritu Santo un trabajo que hace Satanás para quien se ha arrepentido no hay razón para desesperar no importa lo grave que sea su caída por lo tanto la blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado de un proceso gradual en el pecado no es porque yo esté en una situación histérica y lo que estabas comentando antes que uno no se crea lo que está pasando y entonces te acusen de blasfemar contra el Espíritu Santo evidentemente ahí está haciendo el ridículo esa persona porque el milagro que allí se estaba ocurriendo era bastante impactante por mano de Cristo lo que tenemos hoy es gente haciendo el ridículo que es bastante distinto el asunto es que cuando no hay arrepentimiento ni reconocimiento esto conduce a resistir al Espíritu y persistir en esta conducta conlleva a la nosotros no creemos que se pierda la salvación pero si creemos que se endurece el corazón hasta tal punto por supuesto los no creyentes que ya no tienen ninguna posibilidad de que el Espíritu Santo los llame así que han blasfemado contra el Espíritu Santo y ese es un pecado de muerte imperdonable el Espíritu Santo que es el que logra el nuevo nacimiento no les llamará muy bien pastor muy bien si cuanta revelación y cuán claro es porque es un tema que realmente perturba mucho a los que se utilizan estas ciertas maneras de enseñar y termina perturbando y que estos son las cargas el peso que insisto que es el objetivo de este estudio así que muy claro pastor así que la verdad que no necesito ni siquiera repreguntar porque usted solo aclara todo de una manera tan detallada que mis hermanos yo sé que están que se están gozando con esto una pregunta que en esto tendría que bueno yo sé que es largo pero es un tema un poco complicado pero sé que usted tiene el don de que en pocas palabras pueda explicar y dar mucha claridad y si un cristiano se puede divorciar y volver a casarse yo sé que hay muchos contextos pero mínimamente porque la mayoría de mis grupos somos todos separados divorciados venimos con algunos antes Cristo ya nos llamó así a otros durante y bueno y hoy nos encontramos muchos del grupo solteros con familias destruidas y algunos dicen te podés casar las veces que quiera como anda el sistema religioso tan contento otros que no te podés casar más entonces se toman tan literales entonces yo quiero un poco a mis hermanos cuál sería la situación en cuanto al divorcio en qué ocasiones se podría llegar a divorciar en cuáles no y si se podría volver a casar una persona regenerada obviamente un poco yo sé que es muy complicado pero bueno usted me sabrá responder aquí es que la casuística es bastante muy amplio pero determinante también a la hora de decir cuándo es sí y cuándo es no entonces puedo dar algunos rasgos generales pero luego en cada caso había que estudiar la casuística del caso totalmente para ser fieles a la palabra y también fieles al corazón de las personas que están en una situación tan difícil porque también pretendemos ayudarles y guiarles y que lo hagan todo bajo el temor del Señor pero de entrada la escritura no acepta el divorcio salvo la muerte del cónyuge evidentemente bueno que allí no sería perdón eso no sería divorcio sino simplemente me he quedado viudo así que eso está de más sí que sería una cuestión de divorcio el adulterio del cónyuge esto está claro en las escrituras también sería divorcio que siendo una parte creyente y la otra no la que no es creyente no quiera seguir adelante con el matrimonio por causa de que el otro es creyente le condiciona mucho entonces quiere romper el matrimonio si la parte no creyente quiere romper el matrimonio a libertad nos llamó el Señor así que en ese caso también el divorcio está permitido y luego entramos ya dentro de la casuística y la casuística ya es diversa y habría que analizar los asuntos sí, sí, sí sí, sí pero bueno hay que ver el caso de las dos partes qué es lo que está pasando qué fundamento se ha roto para que se quiera llegar al divorcio en fin allí hay muchas cosas que estudiar totalmente no, no por eso el objetivo pero sí que por lo menos los puntos que acaba de explicar en qué se puede divorciarse el matrimonio pero era con el contexto sí que sabía que era una pregunta muy que es para un estudio en concreto y varios estudios pero bueno ahora les voy a dos preguntitas más y ya lo dejo descansar yo sé que ahí es tarde ya y ya desde ya que agradecemos todo lo que gracias por por la amabilidad la paciencia que nos tiene mi grupo están yo sé que están como yo están muy muy emocionados también algunas palabras les quiero dar que realmente significa de una manera precisa de por ejemplo avivamiento qué significa bíblicamente si existe o no porque estamos acostumbrados a ver avivamiento y como usted dice avivamiento porque nos juntamos para ver a España en el mundial la final de fútbol y cómo se está moviendo el espíritu de Dios ¿existe esta palabra? avivamiento primero lo del avivamiento como tal explícitamente no existe el tema es se puede deducir por algunos contextos de la escritura pero cuando la cristiandad habla de avivamiento especialmente en las isles pentecostales es como por ejemplo en algunas campañas que hacen aquí en Madrid el Señor va a avivar Madrid y se van a convertir bueno esto aparte de ser una enorme necedad es también tentar al Señor entonces no se dan cuenta que con lo que están diciendo están pecando porque el Señor eso no lo va a hacer jamás para que haya un avivamiento tiene que haber un contexto donde el espíritu usando trabaje porque como ya he dicho antes el Espíritu Santo no trabaja en un contexto de vagos si las iglesias aquí están podridas y son corruptas difícilmente va a venir un avivamiento porque el avivamiento viene cuando hay una doctrina más o menos sana y es el resurgir del primer amor todos hemos tenido el primer amor que nos llevaba 24 horas al día que estábamos pegados a la Biblia que no dejábamos de obtener la enseñanza y atarla a nuestro corazón y orar al Señor cada hora y estábamos completamente volcados a todo lo que la escritura nos estaba diciendo pero cuando pasa el primer amor pues ya se nos pasa un poco toda esa necesidad que antes teníamos el avivamiento es que vuelva el primer amor que vuelva a surgir el primer amor pero el primer amor se da en un contexto concreto donde el Espíritu Santo puede trabajar porque ya hay un fundamento de la escritura no trabaja donde no hay ningún fundamento de la escritura por ejemplo ¿por qué son salvas las personas? son salvas por gracia por medio de la fe pero la fe para que les llegue tiene que ser predicada la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios por lo tanto si no se predica la palabra de Dios y esa es la secuencia que establece el apóstol Pablo la fe nunca va a llegar pero Dios establece los medios para que el fin se cumpla y por eso la iglesia tiene el papel tiene dos papeles uno es la de edificar a su congregación y la otra es predicar a los a los impíos el asunto es que el contexto donde el Espíritu Santo trabaja es donde hay predicación del Evangelio y entonces puede reavivar puede llevar a cabo su obra trayendo el surgir del primer amor pero esto viene como consecuencia por otra parte esto no es algo mágico esto viene como consecuencia de que hay un compromiso fiel con el Evangelio por parte de aquellos que han sido llamados a la salvación es cuando se asumen los deberes es que cuando cada cosa está en su sitio respecto a la adoración respecto a una iglesia sana a una vida en orden y esto se propaga de unos a otros y entonces sí que hay un avivamiento porque hay una común unión en la que todos estamos luchando en orden y bajo el temor de Dios para conseguir un propósito que es la adoración de su sagrado nombre y esto se expande pero no ha habido y nunca habrá un avivamiento en un contexto donde no hay creyentes porque el avivamiento tiene como propósito avivar lo que ya existe no parte de la nada y es aquí donde se enfocan muchas veces los pentecostales que recorren una ciudad tirando aceite y se piensan que con eso ya está la ciudad ungida bueno es que no se puede ser más necio pero en fin cuando falta la escritura no cabe otra cosa que la necedad o las campañas que están muy de moda eso también lo llaman avivamiento muy bien excelente muy claro otra palabra también que es muy utilizada acá que es el fuego el cristiano que pide que el señor derrame fuego yo sé que por ahí puede cambiar el matiz pero ¿qué podríamos ver bíblicamente en cuanto se refiere al fuego? pues hay varios textos en las escrituras donde aparece el fuego lo que pasa es cuando estamos en un contexto de iglesias que interpretan la escritura como le da la gana cuando la interpretan si no se inventan pues entonces tenemos un problema el fuego aparece por ejemplo cuando hay las lenguas de fuego que aparecen en el día cuando están en el aposento alto Juan el Bautista también dice él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego de manera que en las escrituras se menciona esto incluso en el Antiguo Testamento el fuego también es símbolo de la presencia de Dios especialmente en relación con su santidad por ejemplo Moisés oyó la voz de Dios en la zarza ardiente que le decía que se quitara las sandalias de sus pies el fuego consumió también el sacrificio de Elías en el monte Carmelo un carro de fuego se llevó a Elías al cielo los creyentes reunidos en Jerusalén como comentaba antes no solamente recibieron el Espíritu Santo sino que también lo ven en forma de lo que parecía ser lenguas de fuego pero el fuego siempre ha sido símbolo de la presencia divina que en ese caso tomó formas de lenguas que no salen de la boca de los creyentes sino que se reposaban en sus cabezas ¿qué es lo que allí estaba ocurriendo? pues no tenemos muchos más datos pero lo que está claro es que en esas ocasiones el Espíritu Santo se hizo visible con esta manifestación externa y solamente para ellos no se trató de una ilusión óptica porque Lucas que era médico claramente señala que vieron lenguas de fuego pero la venida del Espíritu fue el cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista de que los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo y con fuego por lo tanto la venida del Espíritu anunció una nueva era porque vino a habitar con los hombres es decir se fue Cristo y nos dejó el Consolador en ese contexto ya el Templo de Jerusalén se quitó de en medio y ahora los creyentes son el Templo en todo esto encaja el fuego ¿el fuego qué es? la presencia de Dios en medio de su pueblo no se le puede dar otra acepción distinta sino lo que se deduce de lo que enseñan las escrituras y cuando un cristiano pide el fuego porque hoy vemos cánticos que piden el fuego tendría que ver con la presencia ¿sería bíblico o antibíblico? eso es lo que hoy estamos muy sumergidos con esto y son palabras que es muy común y que muchas veces no vemos el sentido de lo que se pide o lo que estamos haciendo entonces un poco a eso en el sistema religioso si bien tiene que ver con la presencia pero lo que hace el hombre a eso es lo que voy ¿es bueno? ¿es bíblico? ¿a eso es lo que es la pregunta? ahí depende del contexto en el que nos estemos moviendo por ejemplo en nuestras congregaciones nunca hablamos del fuego para que no se pueda malinterpretar igual que tampoco decimos que María es la madre de Dios para que no se malinterprete entonces hay terminología que para que no se malinterprete no la pronunciamos porque puede dar a falsas interpretaciones o a pensar que nosotros estamos en otra posición y no queremos que sabemos dónde estamos y queremos que nos identifiquen por lo que somos pero no queremos dar señales que lleven a otros al error totalmente totalmente tampoco decimos que somos evangélicos porque aquí en España los evangélicos es lo peor de lo que hay entonces somos reformados es la iglesia reformada es decir que venimos de la reforma evidentemente en la reforma surge la palabra evangélico que somos nosotros también pero como la están usando indebidamente y da lugar a mucha confusión pues no la usamos pero es que también deberíamos usar la palabra católicos pero no la usamos porque católicos ahora se refiere a la iglesia católica romana entonces para que no nos confundan pues no podemos decir católicos pero si hay católicos somos nosotros no ellos así que dependiendo de dónde estemos tenemos que maniobrar para que no malinterpreten lo que estamos diciendo totalmente totalmente quedó muy claro una palabra más y después le doy la última pregunta que es una palabra de consuelo y aliento para mis hermanos que están en diferentes tipos de iglesias pero bueno una pregunta más en cuanto a estas palabras imposición de manos esto es otra cosa que nos perturba mucho algunos te dicen que viene alguien te pone la mano en la cabeza y recibís poder otros te dicen no te dejes tocar por alguien que por ahí tiene las manos contaminadas y te llena de demonios entonces todas estas cosas es muy común que estamos acostumbrados a ver y estamos con estas cargas y este peso entonces queremos descansar en las escrituras la imposición de manos yo sé que va a haber que hacer un poquito pero en base a las escrituras y si es bíblico que la iglesia esté practicando estas cosas como algo común esa es la pregunta pues la única imposición de manos que se puede hacer es para nombrar un pastor que es decir te reconocemos que lo tiene que hacer el resto de pastores si lo subiera en la iglesia sino nada te reconocemos para que formes parte del consejo de pastores que te unas al oficio pastoral juntamente con nosotros como uno más pero dentro de lo que supone una actividad normal de la iglesia la imposición de manos fuera de la que hicieron los apóstoles no es apto para absolutamente nadie porque nadie tiene ningún poder para hacer absolutamente nada el único poder lo tiene el Espíritu de Dios y lo hace cuando él quiere como quiere entonces ningún ser humano tiene poder para convocar o desconvocar el Espíritu Santo hay muchos que dicen bueno por aquí en Madrid he escuchado y he visto algunos rótulos que dicen el próximo domingo a las 7 de la tarde hemos convocado el Espíritu Santo para que nos bendiga en fin yo me quedo realmente a cuadros porque donde está el Espíritu Santo hay iglesia pero donde hay iglesia no quiere decir que esté el Espíritu Santo totalmente así que tenemos que ir siempre a las escrituras ¿cuáles son los ejemplos que tenemos en las escrituras de la imposición de manos? ¿cuál es la enseñanza que dan los apóstoles para que en el contexto de la iglesia se impongan las manos? y esto se lo dice a Timoteo en el único caso para nombrar a otro pastor se acabó fuera de ahí no hay absolutamente nada más en imposición de manos de hecho en nuestra iglesia jamás se han impuesto las manos a nadie solamente estoy yo de pastor cuando vengan más pastores veremos pero en los casi 30 años que llevamos como iglesia no ha habido ningún acto de imposición de manos porque la escritura no está hablando absolutamente nada en contra de esto pero fijaos toda la cantidad de enseñanza falsa que rodea a las falsas iglesias que en vez de centrarse en el estudio riguroso de la escritura están dando saltos por todos sitios dando palos por todos sitios sin saber a quien le están dando el palo y no se centran en las escrituras porque no estudian los mandamientos que es lo primero que deberían de hacer porque no estudian los mandamientos porque no hacen un estudio riguroso de la escritura y porque no se someten en obediencia a la escritura si en la escritura lo tenemos todo es la revelación de la palabra de Dios es la revelación de Dios es lo que Dios es su voluntad es lo que Dios quiere que hagamos porque se ignora con tanta saña porque el hombre busca su propio Dios busca su propio Dios no quiere servir al Dios de las escrituras quiere servirse a sí mismo sentirse a gusto consigo mismo tener todo lo que más o menos le gusta está en un contexto que más o menos lo que le piden lo puede hacer sobre todo si asiste a un circo que es lo que muchas iglesias son se entretiene se divierte y tiene buenas amistades por allí pues evidentemente su ego lo ha satisfecho completamente ahora todo eso ha sido una blasfemia contra Dios eso también lo debe recordar muy bien y en cuanto al aceite también es algo que está muy muy de moda la unción de aceite y la imposición de manos es algo que suena a mí me suena a misticismo a brujería pero que porque viene de la mano la imposición de la mano y aceite es muy común y aceite de cocina estamos hablando de cosas así pero todos venimos de iglesias que se practica como algo común y el que no lo practica no está el Espíritu Santo entonces a esto es para que mis hermanos descansen en esta respuesta de que no sé si es necesario o no o no es necesario la unción de aceite o qué respuesta me podría dar el asunto es que si buscamos en las escrituras cuál es el propósito de la unción qué nos dicen las escrituras porque en el antiguo testamento sí que se practica para ungir a los profetas y a los reyes a nadie más si alguno dentro de la iglesia es profeta llamado por Dios como lo fueron los del antiguo testamento o es un rey para gobernar una nación pues entonces nos podemos plantear algo pero si no ocupa ninguno de esos cargos no sabemos cuál es la función del aceite para ungir que se utilizaba en esos asuntos por otra parte en las enseñanzas que nos dan los apóstoles en ningún caso aparece que haya que hacer un tipo de unción para alguna actividad especial dentro de la iglesia o una actividad normal que se pueda desarrollar pues por ejemplo cada día del señor no hay ninguna explicación para esto ahora sí hay explicaciones para que en el día del señor aparte como decía de tener un culto solemne y reverente llevemos nuestros sacrificios espirituales habría que preguntarle quienes llevan los sacrificios espirituales pero habría que preguntarle a los pastores si ellos los llevan porque esto es un requisito que la escritura demanda había que preguntar también si se alaba de acuerdo a lo que Dios determina como deben ser las alabanzas es decir solamente se admite un tipo de instrumentos musicales no se admite la batería y todo tipo de parafernalias que curiosamente si leemos las fiestas paganas que aparecen en el antiguo testamento por ejemplo cuando llevaban aquella estatua de Nabucodonosor que iba a ser adorada con todo tipo de instrumentos musicales es que todo tipo de instrumentos musicales en la adoración es lo que hacen los paganos pero resulta que también lo tienen los cristianos entonces ¿por qué no se preocupa la iglesia? en vez de si hay que ungir hay que poner la mano o hay que hacer el saltimbanqui ¿por qué no se preocupa de cómo tiene que adorar a Dios de acuerdo a lo que Dios ha establecido? ¿por qué no se preocupa en preparar una predicación que sea lógica? porque la escritura nos dice que en romanos que tenemos que dar a Dios una adoración racional entonces ¿por qué lo que se hace no es racional? y lo asumen tan tranquilamente cuando Dios te manda de forma explícita que la adoración debe ser racional presentad vuestros cuerpos en adoración pura santa racional tenemos que pensar con la cabeza no podemos hacer o sea no somos niños de dos años que si lo hacen eso los niños o sea dos años nos parece normal ahora si tú tienes 40 años y haces esas cosas para empezar eso no es normal en segundo lugar dices que estás adorando a Dios estás blasfemando su nombre porque Dios eso no lo ha establecido así que vas en contra de lo que Dios ha establecido de manera que en vez de toda la parafernalia que tienen todas estas iglesias porque no se dedican a estudiar la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice y no lo que a ellos les apetece porque solamente con estudiar la escritura llegarían a esas conclusiones ¿por qué no estudian las escrituras? esta es la pregunta exactamente muy bien muy bien perfecto pastor la última y no lo molesto más y que esto es una palabra de consuelo o de aliento para mis hermanos que han abandonado sus iglesias o que están en ese proceso producto del peso religioso que a veces estamos que vamos que nos quedamos y el problema es que muchos se encuentran solos se encuentran solos y se encuentran con que son tratados como rebeldes como que no tienen salvación como que están y que consuelo les puede dar en cuanto a la situación de mis hermanos que no tienen iglesia y que están como como con pastor sin ovejas o están buscando y una peor que la otra eso es lo que pasa siempre que buscamos una iglesia y y una peor que la otra entonces es simplemente eso para mis hermanos que la mayoría que viven en otros países que están conectados y que se siguen conectando están en estas situaciones y sé que están preocupados mucho por el cargo el peso religioso que llevamos solamente eso y ya lo dejo descansar ya no lo molestamos más aunque la escritura dice que no dejemos de congregarnos se refiere a una iglesia que esté en orden que sea sana que sea honra a Dios que se adore su nombre que seamos edificados que seamos fortalecidos que sepamos cómo tenemos que afrontar las batallas del día a día que sepamos cómo tenemos que tratar a nuestra esposa a nuestro esposo cómo criar a nuestros hijos en temor de Dios cómo ser eficaces en nuestro trabajo cómo tener un espíritu de contentamiento cómo ser críticos con los gobiernos que nos gobiernan o cómo poder llegar a ámbitos de poder para influir con el evangelio en todos esos entornos donde la podredumbre es total de todo esto habla de la escritura y todo esto es de lo que tenemos que hablar desde los cúlpitos de la iglesia para formar las conciencias de nuestros miembros y que puedan ser útiles al reino de Cristo en el mundo en el que estamos viviendo porque tenemos que ser eficaces en el mundo tenemos que ser luces y tenemos que ir más allá ahora si todo esto no se da en la iglesia donde estás y aunque la escritura nos dice que no dejemos de congregarnos si tenemos la opción o si solamente tenemos una opción que es ir a una sinagoga de Satanás pues lo mejor es no ir evidentemente entonces ¿qué tengo que hacer si estoy solo? ¿qué tienes que hacer? o sea ¿hoy qué dirías si tú dices que no crees en la teoría de la evolución? como evidentemente no creemos en la teoría de la evolución pues serás el hazme reír de todos los que te rodean muchos cristianos por cierto ¿qué dirías si hoy estás en contra de la ideología de género? pues no te quiero ni contar todo lo que nos dirían y si no estás a favor de los guays que hacen sus fiestas guays y todo es guay digo guay con intención pues estás completamente marginado porque dicen que tú no eres un hombre o una mujer de la época en la que nos ha tocado vivir es decir que por defender el evangelio vas a estar marginado entonces esto sí que hay que grabarlo en la mente porque ninguno de los profetas tuvo muchos amigos ni ninguno le adulaban salvo los falsos el señor estuvo solo hasta en su muerte y de los apóstoles que vamos a contar Pablo decía yo estoy solo estoy aquí en la cárcel estoy preso pero decía pero la palabra de Dios no en todo caso si nos situamos en el contexto de Israel cuando ya tenía su templo podéis imaginar que había ciudades completamente lejanas que no iban al templo pero vamos ni una vez en la vida y que había casas aisladas y estaban completamente apartados y todos aquellos que hacían para recibir la palabra pues hay muchos hermanos alrededor del mundo que están solos esta es una realidad que tenemos que asumir ahora bien Dios ha prometido su espíritu para sus hijos y esto tampoco lo podemos olvidar Dios ha prometido que estará con nosotros Cristo ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo lo mejor lo mejor es estar en una iglesia por supuesto pero hay veces en que esto no es posible recordaréis a Juan en la isla de Patmos como está solo y él dice que él estaba en el día del Señor o sea estaba guardando el día del Señor a pesar de estar solo encontramos a Daniel como estaba solo pero él hacía todos los días los sacrificios tres sacrificios a lo largo tres oraciones a lo largo del día y por la tarde un sacrificio continuamente estaba solo pero no dejó de cumplir ninguna de sus obligaciones para con Dios no empezó a decir pobre de mí ¿qué hago yo aquí? como no tengo a nadie pues puedo vivir como quiera no tomó las escrituras además se nos dice que por la lectura en el libro de Jeremías concluyó que la que estarían como esclavos en Babilonia 70 años y todo esto llegó como conclusión del estudio de las escrituras es decir que es un hombre que estaba estudiando las escrituras y qué es lo que podemos hacer si estamos en un contexto donde estamos solos o donde hay una iglesia cercana pero es una sinagoga de Satanás no vayas porque van a ensuciar tu mente y te van a llevar por el camino del mal así que lee las escrituras suplica a Dios que te dé de su espíritu para que abra tu entendimiento gracias a él que hoy tenemos medios de comunicación las redes sociales que nos permiten estar en muchas iglesias que son sanas y poder escuchar una sana doctrina únete a esos cultos muchos de ellos son en directo únete a esos cultos cuando te coincida con tu horario busca iglesias sanas que te coincidan con tu horario yo le puedo dejar después a Sebastián algunos algunos enlaces de iglesias sanas con vuestro horario para que podáis escuchar pero hay que seguir profundizando en la palabra de Dios no podemos permitir que Satanás saque ventaja azotándonos con la idea de que estamos solos no estamos solos no estamos solos Cristo está con nosotros Cristo está a nuestro lado Cristo está hasta que nos vayamos de este mundo y cuando nos vayamos de este mundo nos recibirán nuestras moradas eternas vamos a tener que enfrentar muchos problemas para eso necesitamos el conocimiento de las escrituras para eso necesitamos prepararnos y prepararnos en algunos casos como los que puede ocurrir aquí para estar solos pero es que tenemos que capacitarnos por medio de la ayuda del Espíritu Santo fortalecernos en la fe y saber que estamos solos en la batalla sí, estamos solos en lo que a nuestra vista física se refiere pero no estamos solos ¿os acordáis de la historia de Eliseo con su siervo cuando estaba el ejército sirio a punto de invadir Jerusalén que Eliseo le dijo al Señor oró al Señor diciendo abre los ojos de mi siervo para que vea que no estamos solos y había un ejército alrededor así estamos nosotros así que aunque con los ojos de tu carne no lo puedas ver debes saber con los ojos de la fe que no estás solo que junto a ti hay muchos que adoran a Dios que te puedes unir en los cultos de adoración online que ahora tenemos que el estudio de las escrituras te va a fortalecer te va a ayudar te va a guiar por supuesto no dejes de orar cada día dedica tiempo al Señor para orar esto te va a fortalecer te va a ayudar te va a guiar te va a llevar a descansar al Señor sabemos que todo lo que pasa es de acuerdo a su providencia y de acuerdo a su voluntad y usa todos los medios para la gloria de su nombre lo primero pero también para el bien de su pueblo así que si su providencia te ha hecho que te quedes solo descansa en su providencia cultiva un espíritu de contentamiento porque es una prueba en la que el Señor te está exponiendo para que las virtudes del espíritu también se reflejen en ti ¿cuál es el fruto del espíritu? amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza ¿cómo se van a activar este fruto del espíritu en nosotros? pues en medio de las pruebas en medio de las pruebas esto no es algo mágico que nos cae con una vara no es que tenemos los recursos en las escrituras para ir viendo cómo en medio de nuestra situación el espíritu de Dios nos da paz cómo en medio de situaciones tensas el espíritu de Dios nos da templanza cómo en medio de aflicciones el espíritu nos ayuda en medio de nuestra necesidad cómo podemos acudir siempre al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro Dios está guiando nuestros pasos para hacernos semejantes a Cristo Cristo fue tentado en todo sin pecado por lo tanto si Cristo tuvo numerosos problemas en este mundo nosotros ningún siervo es mayor que su Señor nosotros también lo vamos a tener el asunto aquí es cómo nos fortalecemos en la fe para la batalla la batalla de estar solos ¿sí? cómo nos vamos a fortalecer en la fe para esta batalla estamos solos en medio de un mundo hostil somos soldados que estamos solos pero tenemos un capitán y tenemos las normas del reino en las escrituras ahí tenemos que recurrir eso tiene que ser nuestro aliento esa tiene que ser nuestra fortaleza pero lo es utilizando los medios de gracia la lectura de las escrituras diariamente y la meditación en las escrituras diariamente y la oración diariamente si dejamos los medios de gracia diariamente caeremos no te quepa ninguna duda así que eso es lo que tenemos que fortalecer así se fortalece el espíritu y así nos equipa la palabra de Dios aplicando aplicándola por medio de su espíritu a nuestras vidas así estamos preparados para el mundo en el que nos ha tocado vivir y así servimos a Dios aunque a nosotros nos parezca que no pero eso es lo que Dios establece por lo tanto así servimos a Dios y honramos un hombre muchas gracias pastor la verdad que estoy estoy un poco conmovido también porque más allá de la sabiduría y todo lo que ya conocemos es tan certero que da tantas respuestas y que mis hermanos nos encontramos en la misma situación muchas veces como menospreciados también por estar grupos pequeños o reducidos o solos y bueno y hasta decimos como Elías solo yo he quedado pero bueno una cosita no temáis manada pequeña porque a mi padre os ha placido daros el reino los creyentes siempre vamos a ser muy pocos y vamos a estar aislados pero esa es la realidad del mundo caído nosotros tenemos que fortalecernos gracias pastor así es la verdad que no tengo mucho para decir más que meditar en esto y gracias por la luz gracias porque es tan preciso tan certero que sigue hablando Dios yo por ahí un poco como que bueno yo ya el pastor lo conozco y aún me sigue hablando y me sigue hablando y es increíble y agradecemos su tiempo su paciencia su amor para enseñar yo sé que seguramente le deben decir que no tiene amor o que es riguroso pero podemos ver el amor la dedicación que hay y agradecemos agradecemos y mis hermanos están pueden ver los comentarios están todos están todos conmovidos también porque sé que estamos siempre en el mismo espíritu de la palabra y bueno eso así que pastor si tiene algún medio para que mis hermanos yo ya estuve publicando sus videos en sus páginas un link pero después van a ver personas que no me conocen ni a mí ni a nadie y cómo pueden llegar a su ministerio a su iglesia tiene algún enlace a ver en facebook está la página iglesia bautista reformada pacto de gracia de españa ahí tiene la fanpage que pueden ir a ese link en facebook también están en telegram ¿no? si si teclean ibrpg ahí está muy bien y por youtube ¿cómo es el canal de youtube? lo mismo iglesia bautista reformada pacto de gracia si tecleas ibrpg también ahí está perfecto así lo puede muy bien ahí lo pueden encontrar en youtube donde pueden encontrar muchos estudios sistemáticos también hay una página de web que para mí fue una gran bendición cuando la encontré donde también pueden descargar los audios pueden escuchar videos todos estudios sistemáticos versículos por versículos la verdad que es de excelencia y bueno la página web recuerda pastor como es el nombre ibrpg ibrpg ahí está perfecto muy bien muy bien algún otro medio de comunicación para que se comuniquen con para que encuentren los estudios los videos son estos medios también en sermonaudio que si teclean ibrpg también nos pueden encontrar muy bien ahí está perfecto bueno ahí ya igual después si me pasan los links todos yo también los voy a compartir con mis hermanos porque están muy sedientos también de la palabra si bien hacemos estudios todo pero es una gran bendición sinceramente para nosotros porque generalmente dentro de tanta apostasía y ver tantos mensajes motivacionales todo es más lo que nos vacían que lo que nos llena por eso agradecemos su esfuerzo su dedicación y gracias podría estar horas adulándolo pero no no es la idea pero estoy muy agradecido aquí el asunto es honrar a Dios enaltecer su nombre y pedir su bendición para que nos use en la extensión de su reino ya está totalmente totalmente pero también parece raro cuando alguien desinteresadamente accede se toma la paciencia de explicar punto por punto es algo que lo valoramos lo valoramos y agradecemos mucho con el grupo y varios que no están conectados que ya se irán conectando y también se van a gozar y bueno ya damos por terminado en esta entrevista que fue maravillosa para mí principalmente fue un es un placer enorme y bueno y ahí mis hermanos se están conectando en todo y están están comentando pero bueno el objetivo era entrevistar al pastor así que bueno pastor lo dejo que los salude a mis hermanos que están ahí saludándolos y ya nos despedimos pues muchas gracias de verdad por toda tu amabilidad tu atención y por la oportunidad también de hablaros a todos vosotros y sobre todo la gran bendición que tenemos cuando abrimos la palabra de Dios y nos habla por medio de su palabra salimos todos edificados y fortalecidos muy bien bueno muchas gracias pastor entonces bueno damos por terminado con mis hermanos ahora en una horita continuamos con el estudio de Mateo así que descansen un ratito y continuamos pero bueno lo despedimos el pastor gracias por ahí aparece una hermana María Martín de Vargas que está dando la paz es una muy querida hermana miembro de nuestra iglesia muy bien muchas gracias por dar los links muy bien ahora los vamos a compartir y bueno desde ya que estamos a su disposición del otro lado del Atlántico así que gracias por todo así que bueno terminamos la transmisión y ahí los despido en privado pastor y muchas gracias nos estamos viendo mis queridos hermanos